Ansiosos también, la verdad que la última vez que estuvimos en Paraná el año pasado, que fue la primera vez que habíamos ido a tocar, tuvimos una experiencia increíble, realmente tiene una energía muy especial allá en Paraná, sinceramente, así que nada, muy contentos, ensayando y preparando todo para el fin de semana. Bueno, ¿con qué se van a encontrar los fanáticos de Pink Floyd, los seguidores de Prisma, este domingo aquí en la ciudad de Paraná? Porque me imagino que la expectativa también, te cuento Francisco, no solo pasa por nuestra ciudad, sino por el gran Paraná, por Santa Fe, que puede venir a ver este recital. Bueno, nosotros estuvimos viendo un poco la lista de temas que hicimos el año pasado y estamos celebrando, justo se da este año, el 50 aniversario del Lado Oscuro de la Luna, que es uno de los, si no es el mejor disco de Pink Floyd, más encima es uno de los discos más vendidos en la historia del rock, así que estamos tratando de ir para ese lado y festejar, estamos cumpliendo 10 años como grupo también, nosotros. Así que bueno, a los que no nos conocen, que va a haber cambio de temas, obviamente, respecto al año pasado, y a los que no nos conocen, que vayan a disfrutar de esta música que tanto tiempo, durante tantas décadas, nos llevó a todos a un buen momento. Y para quienes no los conocen, decías, contarles que es un show que dura aproximadamente dos horas y que tiene una puesta en escena muy trabajada para brindarle a los espectadores. Sí, exactamente. Como lo hacía Pink Floyd, obviamente, salvando las diferencias, tratamos de combinar un poco la música con la parte técnica, las luces, pantalla de video. Así que sí, realmente hay una apuesta muy importante en la técnica y combinado con la música, hace un show realmente muy lindo, muy disfrutable. Francisco, ¿cómo es la historia cuando uno hace un tributo, un reconocimiento, más es de la pasión que puedas tener o que puedan tener todos los integrantes por ese grupo en sí? Pero digo, trata de parecerse, trata de imitar la voz, pasa por la esencia. Contanos cómo es la historia. No, es buena pregunta. Cada uno tiene su impronta, obviamente, somos personas diferentes, pero tratamos de respetar, obviamente, lo que más se pueda, la originalidad de ellos o alguna versión de ellos mismos, ya que hay muchas, una discografía muy amplia. Respecto a, en mi caso, que soy cantante, quizás en los primeros años trataba de imitar, no me sentía muy cómodo, después te vas mimetizando, obviamente, y desde un momento dije, bueno, voy a ir con mi voz, que es una voz grave, es muy parecida más a la de Gilmour que a la de Roger Waters, pero me sentí mucho más cómodo, más libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!